...parte por igual el impacto negativo de cualquier guerra, supuesta guerra o conflicto político. Es decir, no afecta por igual a todos los miembros de la sociedad mexicana. Siempre hay para recuperar un enfoque neoliberal, tanto en el plano sociológico como político, siempre hay triunfadores y perdedores, pero da la casualidad que en México, pues la mayoría de los perdedores pertenecen a los sectores y clases sociales más recuperadas. Si bien, por cierto, el crimen organizado también ha dañado a los altos sectores de la policía mexicana. Por otro lado, resulta necesario hacer una precisión con respecto a los costes sociales o los saldos sociales negativos. Calderón insiste en el costo social y básicamente se refiere a los narcoejecutados. Y esta es una supersimplificación, aunque es bastante preocupante hablar de 60 mil narcoejecutados. Es decir, no incluye los miles de heridos y desaparecidos. Se calcula que los desaparecidos son 18 mil mínimo, están apareciendo día a día. Y los heridos es algo que hasta donde yo sé no hay una contabilidad gubernamental creíble. Y no es creíble porque entre los heridos sabemos que hay heridos con lesiones leves y heridos que están, son heridos con lesiones incapacitantes totalmente. Por otro lado, también hay otros costos sociales imperceptibles u ocultos o bien ocultados por el gobierno. Las miles de viudas, niños y huérfanos y personas traumatizadas psicológicamente. Hay una variación de quienes llevan las estadísticas criminales, pero nos hablan de que este conjunto de viudas, niños, huérfanos y dependientes de los narcoejecutados es de 150 mil personas. Las personas traumatizadas psicológicamente, pues es mucho más difícil contabilizarlas, pero hay una serie de registros que nos hablan, y esto es muy revelador, cuando el exsecretario de Salud, Ángel, el secretario de Salud, Córdoba Montoya, señalaba que en Ciudad Juárez se habían agotado los calmantes en las farmacias. Yo no creo que esta sea una situación propia solamente de Ciudad Juárez, ojalá y fuera así estaremos menos mal, pero sabemos que en un conjunto de ciudades fronterizas y norteñas hay un uso sistemático de calmantes, analgésicos, etcétera, etcétera, que nos da una idea de los diferentes trastornos psicológicos a los que está sometida esta población del país, básicamente en este caso de la frontera norte. También es necesario incluir en los costos, si no lo vamos a abordar, pero es necesario señalarlo, dado que la memoria colectiva, la memoria social en México, a veces no registra algo. Los multimillones de pesos del presupuesto gastado durante este sexenio y en los anteriores en seguridad pública nacional, en detrimento de otras seguridades, como la seguridad social, la laboral, entre otras que cabe mencionar. Sin embargo, hay otros costos extras de la contienda bélica anticriminal calderonista. Aparecen mucho más ocultos o difuminados, casi desapercibidos. Primero, la silenciosa migración masiva interna y hacia los Estados Unidos de sectores medios y empresariales e incluso de trabajadores de las ciudades fronterizas norteñas y también del interior de la República. Esto no se ha contabilizado en términos de descapitalización humana y monetaria y que sin duda incide en el desempleo regional, en la pérdida de fuerza de trabajo calificada e incluso con nivel universitario y sobre todo aquella que se emigró a Estados Unidos. Un segundo costo es la desintegración familiar y el abandono de miles de niños y jóvenes, terreno fértil para engrosar las filas del narcotráfico. Un tercer saldo negativo es la desocupación de miles de viviendas de las que paradójicamente existe en el país un faltante espectacular en términos de viviendas. Y un cuarto costo que yo le llamo un costo que es muy difícil de cuantificar, de dar cifras certeras o aproximadas. O sea, un costo que es de carácter cualitativo, subjetivo, que un autor con toda precisión señala como el costo de vivir con miedo. ¿Qué quiere decir esto de vivir con miedo? Pues la cotidiana violencia del miedo, el horror, el terror que puede generar o no conductas violentas o depresivas, de abulia frente al trabajo o a la educación, de ausentismo laboral o educativo, de accidentes de trabajo, de suicidios, de conflictos intrafamiliares o interfamiliares, de desorganización infantil o juvenil con drogas lícitas o ilícitas, o simplemente, entre comillas, vivir con actitudes de alerta o tensión permanente frente al alto índice de violencia criminal y estatal, así como de delitos de la delincuencia común. ¿Cuáles son los más sonados? Violación sexual, secuestro, extorsión, desaparición forzada o levantón, y en este caso, como todos sabemos, normalmente levantado, termina con el asesinato de la víctima. Desde otro ángulo analítico y prospectivo, hay saldos negativos que no son posibles de visualizar de momento y que sólo aparecerán a mediano y largo plazo en el cuerpo social mexicano. Es decir, costos que, como después de cualquier conflicto bélico o, mejor dicho, de una situación de violencia extrema, aparecerán sin duda. Dichos costos serán la conjunción de personas sobrevivientes que pasaron de ser niños a jóvenes o jóvenes adultos y adultos ancianos. Todos ellos, con carencias educativas y productivas, con traumas físicos o psicológicos, con necesidades materiales y morales insatisfechas, y sobre todo, sin perspectiva futura de satisfacerlos o de tener una vida justa y digna. De momento, hoy por hoy, vivimos una situación en donde aceleradamente se desperdicia el famoso bono demográfico de México. Esa población joven que en edad educativa y productiva solamente, por un lado, se matan entre sí. Es decir, el joven policía o militar que mata al joven sicario, el joven sicario que asesina al joven inocente o drogadicto, el joven uniformado que elimina al joven narcomenudista y así en una espiral de violencia y muerte sin fin. Por otro lado, se encuentran los siete y medio millones de mexicanos catalogados como ninis, es decir, aquellos que ni estudian ni trabajan. Sin embargo, considero que esto no debería sorprendernos, ya que el gobierno de Calderón es un gobierno que podemos catalogar, como decía un colega, un gobierno niñi. ¿Qué quiere decir un gobierno niñi? Ni de empleo y educación a la juventud. Solo ofrece como opción, para el caso de los adultos y ya no de los jóvenes, el que sean serillos en los supermercados. Todo lo que hemos visto es una herencia del coxismo, cuando se incorporó de forma masiva estas personas jubiladas con jubilaciones de hambre que complementan la jubilación trabajando como serillos en los supermercados. Pero tampoco es un gobierno niñi porque no ofrece resultados a otros problemas nacionales como alimentación y salud, ni tiene políticas gubernamentales integrales para problemas estructurales como es la extendida inseguridad pública nacional. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto, de este gobierno niñi en términos de inseguridad pública nacional? Bueno, si revisamos cuál es la táctica favorita de la estrategia anticriminal de Calderón, es aquella que todos hemos oído, descabezar a los cárteles del crimen organizado. Bajo el supuesto de que, si se descabezan, va a restarse a los cárteles la capacidad de violencia paramilitar, de corrupción gubernamental y social y de incidencia delictiva. Objetivo que, cabe decir, no se ha logrado, por más que así se diga, de parte del gobierno y de algunos colegas académicos encargados de darle la vuelta al mundo para caer en cero. Es decir, no se ha logrado descabezar de forma sistemática los siete principales cárteles en México, pero aquí siendo un poco maliciosos, podríamos preguntarnos, ¿disminuiría el índice de violencia y delictivo si tuviéramos en lugar de siete cárteles, 20 o 25 minicárteles en México? Yo lo dudo mucho. Yo creo que se mantendría el nivel de violencia o incluso esta escalaría. Aquí hay una importación, de las muchas importaciones sociológicas que hay en México, de que debemos de apostar una estrategia que teóricamente descabezó a los grandes cárteles en Estados Unidos y ahora se dice que están difuminados, atomizados, cosa que yo dudo mucho. Si alguno ha leído el texto de John Bailey, superpublicado acá en México, en alguna ocasión yo le decía que la principal carencia de su libro era que allí no aparecía la mafia anglosajona, es decir, se hablaba de la mafia colombiana, mexicana, vietnamita, china, rusa, y yo le decía que pues entonces la mafia anglosajona era la más estúpida del mundo porque no existía, ¿no? Ellos decían que de los años 30 fue atomizada, etcétera, etcétera, cosa que yo dudo mucho que esté atomizada. Entonces, cualquier mafia requiere de apoyo nacional, vemos cómo los Zetas en Centroamérica o en cualquier lugar del mundo se articula con la mafia nacional. ¿Por qué? Porque lo necesita en términos de espionaje, lo necesita en términos de logísticos, lo necesita en muchos sentidos. Que puedan dominar a la mafia nacional es una posibilidad, pero no necesariamente sucede así. Bien, otro objetivo favorito, otra táctica favorita de la estrategia anticriminal es golpear la red organizativa, operativa y logística del NARCO. Es decir, como se mencionaba antes, son los arrestos de algunos capos y de miles de cuidadores de sembradíos, transportistas, bodegueros, narcomandistas, etcétera. También se apuesta a el decomiso de miles de armas personales de alto poder y cartuchos, de toneladas de drogas naturales y sintéticas, de millones de dólares y pesos, de destrucción de laboratorios y de plantillos de marihuana y amapola, de confiscación de inmuebles como casas, ranchos, etcétera, y de miles de inmuebles como autos, aviones, etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista, todas estas acciones son fácilmente contrarrestadas por el narcotráfico. Los detenidos son reemplazados con una pequeña porción del ejército de reserva de pobres y desempleados rurales y urbanos. Las confiscaciones se contraponen o se reponen, mejor dicho, mediante la adquisición de nuevo armamento en Estados Unidos o donde sea necesario. Y también mediante la compra de más bienes inmuebles y inmuebles. La renta o compra de nuevas tierras a aquellas que fueron confiscadas. En fin, esta es una guerra sin fin. Recordarán ustedes que de forma, por demás demagógica, Calderón sacó un gran estandarte, no more weapons, diciendo que los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad en los niveles de violencia y delictivos que tenemos en México. Eso es tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo el supuesto de que tanto en Estados Unidos como en México se les cerrara las posibilidades de venta legal y legal de armas hacia México, en donde para su información hay 11 mil armerías norteamericanas en la zona fronteriza y cercanas a la zona fronteriza bajo el supuesto de que sucediera eso por alguna razón rara de la historia. Bueno, el narcotráfico es una gran empresa. Entonces, compraría armas en Rusia, en Israel, en cualquier otra gran industria de armas personales o de armas de resucalibre. Entonces, es falso que no se avance en contra del crimen organizado porque Estados Unidos sigue vendiendo armas. Sin duda, pues hay mucha mayor facilidad para adquirirlas, pero en última instancia las pueden importar de los grandes fabricantes mundiales de armas que no están al lado de México. Entonces, es parte del discurso de tratar en estos momentos electorales de responsabilizar a Estados Unidos de algo que en última instancia es secundario para la estrategia anticriminal. En ese sentido, también queremos destacar que no solamente es una guerra sin fin. Queremos destacar que el apresamiento de miles y miles de narcos y de delincuentes de baja jerarquía, allí, básicamente, como ya se señaló, predominan delitos menores. Entonces, en este sentido, no solamente hay una orientación clasista, es decir, son los sectores sociales más desprotegidos de la sociedad, también parece ser el objetivo central de la estrategia anticriminal. ¿Qué quiere decir esto? Llenar las cárceles con más narcomenudistas. Esto no es invención propia, recordemos que desde hace más de un año y medio, Genaro García Luna consideró que era necesario construir nuevas cárceles, tanto normales como de alta seguridad, cuando algunos colegas sostenemos que la manera de despesorizar y despoblar parcialmente las cárceles es mediante la liberación de aquellos delincuentes de baja peligrosidad y que cometieron delitos menores que entiendo que fluctúan entre 50 y 60% de los 250 mil presidarios que tenemos en México. Con esto, el país no solamente tendríamos cárceles más seguras, sino nos ahorraríamos los multimillones que Genaro García Luna ayer decía con bomba y platillo que ya tenemos una cárcel de súper alta máxima seguridad. Yo no sé qué quiere decir esto. A lo mejor aquí en México ya tenemos cárceles más seguras que en Estados Unidos, lo cual lo dudo, pero él hablaba de una cárcel casi modelo que ya podemos exportar a todo el mundo. Esto, el despesorizar mediante la liberación condicional a delincuentes no peligrosos y por delitos menores implicaría reducir también el costo del mantenimiento del sistema penitenciario en México. Hay diferentes cálculos de cuánto cuesta un reo por día algunos señalan que son 150 pesos diarios otros dicen que 200 pero al margen de eso seguramente no baja de 100 pesos lo que nos cuesta al día mantener 250 mil personas en situación de cárcel y a esto hay que agregar que paradójicamente un buen número de ellos son reos no procesados es decir son reos que no han sido sentenciados en términos negativos o positivos es decir liberados es una de las muchas faltantes que hay en esta estrategia anticriminal parece ser que debemos de llegar a los 500 mil presidiarios en México para asemejarnos cada vez más a Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos para su información tiene la mayor población carcelaria a nivel mundial ¿no? entonces parece ser que también queremos armonizarnos legalmente armonizarnos institucionalmente y armonizarnos y tener pues proporcionalmente el mayor número de presos en América Latina ¿no? y yo no creo que eso nos daría mayores índices de seguridad pública bueno voy a tratar entonces de todavía sintetizar más esto ¿cuáles son desde mi punto de vista las cinco tácticas faltantes en la estrategia anticriminal de Calderón? bueno la primera ya se mencionó acá es una táctica que existe en el papel que quiere decir que se pretende golpear el nervio financiero y patrimonial del crimen organizado esto es del todo falso la única unidad de inteligencia haciendaria está en la Secretaría de Hacienda y cuenta con un personal muy reducido y con muy poco presupuesto eso nos da una idea de las jerarquías que hay en la estrategia anticriminal a eso hay que agregar que no hay estrategia de inteligencia financiera y patrimonial en nuestros 32 estados se requeriría que hubieran estas unidades de inteligencia tanto en el plano asentario como patrimonial y esto requeriría un recambio para que verdaderamente como ha dicho Calderón decenas de veces o cientos estamos golpeando el crimen organizado pero eso trae sus muchas falacias cuando se decomisan millones o miles de dólares o pesos son cuando se hacen operaciones casuales es decir se llega se arresta un arco le encuentran miles de dólares o pesos y se confiscamos un millón de dólares pues eso no es nada para el narco en su contabilidad como buen empresario son de las pérdidas ya muy posibles que hacen como también cuando les confiscan aviones carros armamento etcétera ellos hacen su contabilidad como buenos empresarios entonces en realidad no se está golpeando el débil financiero el débil patrimonial es una táctica faltante aunque existe en el papel una segunda táctica también del todo faltante es una política nacional y permanente de rehabilitación de los drogadictos para que la rehabilitación de drogadictos no solamente por consideraciones de carácter moral o político niños y jóvenes que son drogadictos sino también porque sería la manera de golpear el poder económico de los narcotraficantes reduciendo parte de la demanda real que ya tienen es decir ahí se golpearía el poder real económico pero también una tercera táctica que se supone que existe ahora con estos equivalentes a ¿cómo se llaman estos centros para de rehabilitación? además de los de la PGR hay otros centros de integración juvenil son de PGR pero hay otros que ahora se supone que ya todos están rehabilitando ¿cómo se llama? están los privados hay unos públicos y me olvida son falsos no tienen ni siquiera personal suficiente es pantalla electoral bueno ¿por qué realmente no solamente no hay estos centros de rehabilitación de manera estructural y nacional con suficiente presupuesto? yo les invito a que revisen el presupuesto de la PGR y se darán cuenta que es mínimo comparativamente el presupuesto que se les da a los centros de integración juvenil los otros es vivir mejor ¿cómo se llama? tiene un nombre ahí que se me olvida nueva vida pero sí bueno pues lo que han hecho algunos colegios especialistas dicen que son centros de fachada así como esos hospitales sin médicos sin enfermeras sin nada sin luz incluso etc bien una tercera táctica que no existe en México y que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana que tanto se preocupa por las vidas que van a nacer no da muestras concretas de que quiere realmente prevenir el infierno de vida que tienen o que van a tener los futuros consumidores de drogas es decir no hay una política de prevención del consumo de drogas en serio en México si en México quisiéramos tener una política de prevención del consumo de drogas entre niños y jóvenes allí deberían de participar todas las instancias educativas de primaria a universidades deberían de participar también los propios empresarios que tanto les preocupa la inseguridad pública los jerarcas eclesiásticos también etc etc no si ahí tampoco ahora porque también aquí sería golpear el nervio financiero porque se golpearía la demanda potencial futura de consumo de drogas si reducir si convencemos a la juventud y a la niñez del no consumo de drogas estamos también golpeando el nervio económico del crimen organizado otra táctica que también existe en el papel participación social la participación social en México es inexistente ¿qué quiero decir con esto? que recordemos que durante el foxismo se hablaba de que había que fomentar entre la ciudadanía la cultura de la denuncia y la cultura de la recompensa cultura de la denuncia quiere decir que yo denuncio un delito que se está cometiendo o que se cometió y que por lo tanto las autoridades van a aposar a esa persona que está cometiendo un delito la otra la cultura de la recompensa quiere decir que yo denuncio donde está el domicilio de un capo que está siendo perseguido y me van a dar una recompensa monetaria por denunciarlo miren esta es participación individual a fin de cuentas no es social participación social es como planteaba en el SAI policías comunitarias policías de barrio policías de condominio adaptarse a las condiciones regionales específicas urbanas o rurales para que sirvieran como una correa de transmisión entre autoridades y las las comunidades organizadas ahora yo sé que esta táctica que existe en el papel y que para implementarla para llevarla adelante es muy difícil en estas condiciones la población tiene terror o por lo menos tiene miedo de participar con las autoridades sean civiles y militares aquí hay que señalar que tienen más credibilidad las autoridades militares que las civiles paradójicamente y estos ejemplos no los estoy inventando yo los invito a que lean una carta del general Polito quien denunció abiertamente al ex secretario de gobernación Blake que no hizo absolutamente nada cuando fue procurador del estado e incluso va a entender que estaba coludido con el narcotráfico regional entonces hay casos de generales que han denunciado como hay una corrupción muy grande en el aparato civil esto no quiere decir que no lo haya en el militar pero paradójicamente si ustedes hablan con población del norte del país tienen más confianza en los militares que en los civiles entonces participación social es muy difícil muy difícil en las condiciones actuales pero es fundamental porque pueden servir como correo de transmisión y de relación entre la autoridad y la población y también para denunciar sistemáticamente aquellos funcionarios civiles o militares corruptos ahora por supuesto que esta política de seguridad pública para que tuviera visos de perspectiva futura requeriría de dos políticas públicas básicas que serían políticas de estado desde mi punto de vista es decir una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una política social verdaderamente de combate a la pobreza estructural en la que viven 55 millones de mexicanos si quieren utilizo un término militar sería una estrategia contra criminal o como dicen los militares contra guerrillera quiere decir esto que sencillamente se le quitaría el agua al pez del narcotráfico se le restaría no se le acabaría pero se le restaría la base de apoyo social a través de empleo y salario digno y a través de reducción sustancial de la pobreza todos los excesos anteriores no han podido reducir la pobreza en México siempre vienen las excusas de que vino la crisis internacional faltó dinero público etcétera pero lo cierto es que una constante es el mantenimiento de los niveles de pobreza que nos sitúan en los primeros lugares en América Latina bien ¿cuál es el planteamiento que hay acá además de política una política pública anticriminal con estas cinco tácticas que acabo de mencionar que no funcionan en realidad más que en el papel bueno las políticas de Estado y una política de Estado tiene que ver no voy a leer las rasgos o características que yo le atribuyo a una política de Estado en seguridad pública pero recupero algo que ya mencionó Netzaí que mencionó Carlos se requiere de un gran pacto nacional entre todas las fuerzas económicas políticas sociales eclesiásticas que estén interesadas en rescatar a la nación mexicana es decir aquellos que consideran que tenemos futuro como Estado nación con relativa soberanía nacional se requiere de recuperar la soberanía nacional en el plano policíaco militar en el plano alimentario en el plano industrial en el plano social etcétera no porque vamos tendencialmente a convertirnos aunque no le gusta mucha gente que lo diga vamos tendencialmente a convertirnos en un Estado semicolonial norteamericano y algunos dicen que ya lo somos para esto se requiere sustituir políticas de Estado oligárquicas por políticas de Estado democráticas la alternativa se nos presenta posiblemente en las próximas elecciones presidenciales y de allí que tenemos que tener una contrapropuesta concreta para solucionar este grave problema de seguridad pública gracias bien hacemos una ronda de preguntas críticas lo que sea sí ¿está significado el signo de por el punto de la democracia de la democracia de la democracia creo que escuché no sé creo entender que la pregunta era si había definido digamos previamente a qué se destina lo que se lo que se incauta a los no sé a los cárteles de la droga y esto no está definido necesariamente en teoría depende cada estado y depende la federación pueden definir el destino que le dan a esos bienes y de hecho por eso se creó la figura de la extinción de dominio es una figura que se introdujo en la constitución porque el gran problema que tenía la federación es que tiene muchos aviones y cosas incautadas que no podían ni vender ni usar porque no habían terminado los procesos penales en contra de los supuestos criminales entonces se incluyó en la constitución mexicana una figura que se usó en Colombia y que es la extinción de dominio en teoría ese debería ser digamos el destino de las de estos grandes pues sí de los decomisos ahora en el caso de las drogas pues normalmente lo que están haciendo en teoría al menos eso nos dice el gobierno es quemarnos por cierto es una tontería o sea nada más piensen esto son millones de toneladas por ejemplo de marihuana la marihuana es legal como medicina al menos en Estados Unidos en varios estados y es legal en otros países y en nosotros lo que estamos haciendo es quemar dinero millones millones de dólares los estamos quemando es una locura entonces digamos en teoría no está definido hay varias cosas que se pueden hacer y la opción moderna supuestamente es la extinción de dominio pero ahí hay una gran crítica que hay que hacerle al gobierno mexicano e incluso perdón que lo diga pero al gobierno de la Ciudad de México porque se está usando también la extinción de dominio contra por ejemplo asaltantes de coches alguien asalta se roba un coche y sus bienes se están extinguiendo el dominio y la verdad es que en Colombia esa figura se creó para combatir el narcotráfico para combatir un asunto de seguridad nacional y no para combatir a pequeños delincuentes de bandas de asaltar coches bueno quede comentar nada más un poquito hasta donde yo tengo entendido no está tipificado como una presión legal no es que haya ninguna disposición legal que determine en qué proporción se van a destinar los bienes incautados producto de delito o utilizados para combatir el delito lo que usualmente se supone que ocurre estos bienes usualmente iban a una dirección general de la Procuraduría General de la República una dirección general de bienes incautados y se suponía que en ese exenio iba a haber un reparto paritario entre la Secretaría de Salud para que se para de prevenir digamos con inspecciones de consumo de drogas y otra parte digamos la parte punitiva por las instituciones de seguridad se supone que es más o menos lo que funciona pero es más bien un acuerdo informal y la parte digamos de extensión de dominio es más bien desde el punto de vista del derecho civil no tanto del derecho penal hay por ejemplo si hay la presunción de que determinada persona está involucrada en actividades delictivas o que se supone que presta sus bienes para la comisión de actividades delictivas pensando por ejemplo alguien que renta una casa y esa casa es utilizada para secuestros o que bien por ejemplo a través de los recursos procedentes de una actividad delictiva logra comprar digamos un número indeterminado de bienes patrimoniales se supone que la lógica de extensión de dominio permite retirarle esos bienes si no es capaz de demostrar su origen lícito es una herramienta muy poderosa contra la delinquencia organizada porque digamos mientras que la parte de aseguramiento de bienes es una parte penal en la cual se están asegurando directamente los bienes por parte de la procuraduría en este caso por ejemplo pensemos hay algún funcionario público por ejemplo que de pronto es dueño de cinco menciones y las cinco menciones no las puede haber comprado con su salario si no puede presumir o si no puede demostrar que esa posesión es lícita entonces se le puede quitar se le puede quitar el Estado es una herramienta bastante fuerte claro también se presta muchos abusos si no se lleva a cabo de manera adecuada perdón en el mismo sentido y aquí no tengo certidumbre total si es verdadera la sospecha que tienen algunos colegas se dice que no hay una contabilidad precisa un inventario preciso de los bienes muebles y muebles incautados al narcotráfico y por allí por ejemplo entre algunos de los rasgos que yo propongo como políticas de Estado de seguridad pública sería no solamente que estos bienes muebles y muebles sirvieran para fomentar diferentes alternativas económicas y sociales vía cooperativas ejidos comunas etcétera sino también que se usaran las tierras incautadas de los narcotraficantes en otros países como en Italia no los bienes incautados de los narcotraficantes son restituidos a aquellas organizaciones civiles que tienen fines comunitarios aquí en México parece ser que todos los funcionarios están sordos les gusta mucho compararnos con otros países que Colombia que aquí que allá pero como les dicen bueno y por qué no hacemos lo que están haciendo en Italia y de repente no entienden español es muy raro es muy raro ahora yo no sé si será cierto que no hay un inventario preciso del patrimonio incautado al crimen organizado pero lo que sí sé es por lo que me han dicho algunos líderes agrarios es que no se ha restituido una sola hectárea confiscada a los narcotraficantes y eso es algo que pues hace pensar mal o son ineptos o son corruptos o son las dos cosas gracias a ver está acá el colega y después a ver ya bueno dos tres cuatro y después está pagado sí sí muchas gracias tenía dos preguntas y un comentario la pregunta número uno tiene que ver con salud pública pues ella la había comentado doctor Piñeiro pero entramos aquí al jabonoso o arenoso campo de las drogas legales y las que no son legales en ese sentido una política de salud pública que usted está planteando diga yo lo que te entendí lo que está usted mencionando de prevención etcétera y rehabilitación para realmente llegar a la profundidad del problema tendría también que comentarse o también tendría que contemplar las llamadas drogas legales ¿no? me refiero al cigarro me refiero al alcohol sobre todo en el niño y en jóvenes realmente cercanos a la adolescencia ¿no? y en ese sentido me llamaría la atención con respecto a añadir o a pensar sobre esa posibilidad una salud pública que como política también prevenga el exceso de consumo del cigarro y del alcohol más allá también de inhalantes marihuana etcétera segundo comentario ese sería el comentario la pregunta primera sería con respecto a cuál sería el punto de quiebre ¿por qué Calderón en 2006 inicia esta guerra? ¿por qué no Fox? ¿por qué no antes? ¿por qué no después? es decir ¿cuál es el punto de quiebre? debo entender hemos estado aquí escuchando que hay toda una justificación hasta un discurso del imperialismo de estrategias contra insurgentes en fin ¿pero por qué? ¿por qué en 2006? ¿por qué Calderón? ¿por qué? ¿por qué en ese momento? ¿qué lo justifica? a mí no me queda claro es decir no él justifica esta acción diciendo que no se había hecho nada antes es decir ¿de dónde viene? ¿cómo poder combatir este comentario? es una perspectiva de izquierda es una perspectiva crítica y también por último otra pregunta que quisiera hacer es con respecto al debate de la legalización básicamente de la marihuana que se ha sido que se ha estado mencionando a nivel iberoamericano con los presidentes etcétera ¿cuál es una posición de ustedes con respecto a este debate de la legalización? Muchas gracias a ver olvidé entre las tácticas que serían necesarias de una discusión pública informada abierta en México ver examinar la posibilidad de la legalización de la marihuana en particular ¿no? ¿por qué? porque la marihuana según cálculos que varían renditúa entre el 50 al 60% de las ganancias al narcotráfico entonces también si queremos golpear el nervio económico al despenalizar la marihuana descriminalizar mejor dicho porque penalmente tenemos derecho a aportar marihuana y drogas sintéticas si es en una cantidad que podamos demostrar que es de consumo personal si traemos una tonelada pues está difícil que uno decir no es que es para mi consumo será para el resto de la vida yo creo que aún así se acaba una tonelada de marihuana pero está lo que habría que discutir es eso si sería una táctica a incorporar dentro de la nueva estrategia anticriminal en México ¿no? anda por ahí el fantasma en Centroamérica en Colombia y en algunos sectores del Estado mexicano la necesidad de debatir eso y debatir quiere decir soberanía nacional quiere decir bueno pues nosotros estamos pagando los platos y queremos reducir el índice de violencia de muertos de virus etcétera y lo vamos a hacer de que hagan lo mismo y que dejen de ser hipócrita porque hay un buen número de Estados donde hay una que se llama Universidad de las Drogas en Minnesota si no recuerdo mal ¿no? entonces el polvo que aquí ponemos muertos y allá ponen la tecnología para tener marihuana de alta calidad entonces yo creo que sería una táctica muy importante para el caso de México con respecto a drogas lícitas alcohol y tabaco bueno por supuesto que contribuyen a los grados de violencia al menos de accidentes laborales accidentes de tránsito etcétera pero eso pues obviamente enfrentaría cualquier gobierno a los grandes monopolios del alcohol y del tabaco a nivel transnacional ¿no? se podría incorporar también decir bueno no nada más lo más nocivo para la población mexicana es las drogas ilícitas naturales y sintéticas sino estas otras que son tradicionales ¿no? y bueno quiero señalar eso si les interesa hago el comercial hay por ahí un texto que se publicó en la Universidad de Puebla que se llama la legalización de la la guerra contra las drogas y otras mentiras ¿no? es un texto colectivo donde por diferentes caminos llegamos todos a la misma conclusión desde aquellos que desde la perspectiva neoliberal dicen que somos libres de usar nuestro cuerpo como queramos y si queremos drogarnos y matarnos mientras no afectemos a terceros se vale hasta otros que decimos que es una legalización donde necesariamente tendría que tener intervención el Estado en el buen sentido de la palabra y intervención del Estado es un texto que se llama si el coordinador es César Cancino pueden consultarlo es un texto colectivo como les digo paradójicamente coincidimos por caminos diferentes de que es imperativo para México incorporar la legalización de las drogas unos dicen todas otros decimos marihuana pero en fin yo creo que hay que discutirlo públicamente paso bueno comentarles cuál es el punto de quiebra a mí me parece claro y digamos algo que recordar hay una teoría muy clara de muchas personas que creen que Calderón hace esto como una forma de legitimación ante su debilidad o su cuestionamiento en la elección presidencial pero hay también que recordar la firma de la iniciativa Mérida México firma un tratado una especie de acuerdo con Estados Unidos y a partir de entonces se empiezan a intensificar ciertas acciones y de hecho esa iniciativa todavía la firma con Bush Calderón entonces es una un punto clave los dos objetivos de esa iniciativa son por un lado combatir el narcotráfico y por otro lado combatir el tráfico bueno más bien combatir el tránsito ilegal de personas los objetivos evidentemente son los objetivos que le importan a Estados Unidos y a partir de entonces se intensifican estas medidas hay alguna cuestión aquí que se ha planteado como un éxito no sé si ya lo sabemos o lo sentimos así pero en este momento hay más migrantes regresando de Estados Unidos que yendo migrantes mexicanos yendo hacia los Estados Unidos y centroamericanos ¿por qué? porque los migrantes saben que cruzar por México hacia Estados Unidos es la muerte o sea es un riesgo enorme también esto es un dato por ejemplo que nos daba el padre Zola Linde las mujeres centroamericanas que viajan hacia Estados Unidos para tratar de cruzar la frontera antes de iniciar su viaje se inyectan o traen condones o traen pastillas porque saben que van a ser violadas las migrantes centroamericanas o sea estamos viviendo de verdad una catástrofe humanitaria en lo que está viviendo la población en este país entonces pues yo creo que hay una cuestión clave uno de los objetivos de esa iniciativa Mérida era contener el tráfico de personas hacia Estados Unidos el tránsito de personas hacia Estados Unidos y lo han logrado lo han logrado han parado pero obviamente lo han parado a través de esta criminalización de la migración ilegal y con cuestiones terribles la Secretaría de Seguridad Pública concretamente García Luna está involucrado en asaltos contra migrantes centroamericanos secuestros masivos venda a los Z cosas terribles documentados por la CNDH porque por cierto ustedes sabrán que a mí personalmente y a muchas personas un grupo de personas el gobierno federal nos han amenazado con proceder contra nosotros todo lo que yo digo como soy abogado todo lo que yo digo tiene sustento en documentos no puedo andar diciendo cosas que me imagino que calculo la Secretaría de Seguridad Pública está documentada por la CNDH que participa en el secuestro de migrantes en los asaltos a migrantes y en la venta de migrantes entonces creo que ahí hay un dato importante y en cuanto a la legalización yo comentaba que creo que es un tema muy importante y que se tiene que analizar pero incluso no tendríamos que ir tan lejos o sea ¿por qué en Estados Unidos no hay esta matanza? si es el mercado más grande de drogas es porque tiene una política de tolerancia hacia el consumo de drogas no matan a quien trae drogas no balacen no está el ejército en las calles matando personas entonces hay una política diferente para enfrentar ese problema nosotros podríamos tener una política parecida a la de Estados Unidos por ejemplo o a la de otros países pero concretamente este caso que les decía ¿por qué cuando se incauta la droga no se la vendemos a los países que la consumen legalmente? si aquí está prohibido vendamosla a los lugares donde está permitido esto se puede hacer hay ciertos acuerdos internacionales para venta de productos hay ciertos productos que no se pueden consumir en tu país porque no cumplen los estándares o son ilegales pero los puedes vender al extranjero y solamente comentar para que no quede la duda la constitución mexicana en su artículo 22 en la fracción segunda en el inciso A cuando habla de la extinción de dominio plantea que la extinción de dominio puede ser sobre los objetos que son producto o objeto del delito o sea te robaste un coche o vendes drogas el objeto del delito puede ser se le puede extinguir el dominio y también aquellos que no son instrumento pero que sirven digamos para ocultar esos instrumentos esos digamos los delitos por ejemplo la casa donde se secuestró o la casa donde se guardaron las drogas o la casa donde se guardaron los coches robados entonces son las dos cosas digo simplemente para que no no quede duda la extinción de dominio está pensada en esas dos vertientes en efecto se lleva por vía una vía jurisdiccional civil pero obviamente depende de que se cumpla los requisitos constitucionales y esos requisitos constitucionales es que por ejemplo estén involucrados los delitos como se los voy a leer delincuencia organizada es una lista tasada delitos contra la salud o sea narcotráfico secuestro robo de vehículos el que les decía que en mi punto de vista es un absurdo y trata de personas o sea es evidente que el narcotráfico la delincuencia organizada la trata de personas el secuestro bueno se supone que son delitos de alto impacto y gravísimos y que están cuestionando la seguridad nacional pero me parece que los robos de autos no ponían en peligro la seguridad del estado y no tenía por qué incluirse en este listado pero bueno por cierto comentarles yo también otra vez trabajé en el Poder Judicial el juzgado de extensión de dominio que se suponía que el gobierno de Calderón iba a usar para combatir al narcotráfico tenía una demanda una en el sexenio o sea en serio esto es insultante no es cierto que están combatiendo al narcotráfico o sea si quisieran combatir al narcotráfico eso estaría lleno de expedientes quitándoles bienes a los narcotraficantes ¿no? ese juez que estaba encargado de extensión de dominio ¿saben qué tuvo que hacer el Poder Judicial? como no tenía trabajo ponerle además de extensión de dominio otras atribuciones otras materias para que tuviera chamba porque la Procuraduría no le lleva casos entonces es bueno absurdo esto bueno respecto a la temporalidad en la que está ya esta cuestión pues hay hipótesis ¿no? las que se manejan yo realmente no podría señalar alguna específica con toda certidumbre el problema en realidad ya se veía grave desde el sexenio anterior si ustedes recuerdan por ejemplo ese motín que hubo la moroya que digamos todo incluso rodeado ¿no? de tanquetes yo creo que ya venía bastante grave y creo que paradójicamente si hay una margen de responsabilidad notable por ejemplo en el gobierno de Vicente Fox de no atender el problema es decir cuando uno ve cómo diseñaron el programa México Seguro será básicamente despliegue territorial y no había ningún otro tipo de medida quizás lo interesante es que las primeras acciones de este gobierno tampoco fueron muy distintas creo que ya es un problema que se veía venir y que algunos lo apuntaban prácticamente nadie nos escuchaba en su momento prácticamente desde mediados de la década es decir si uno analiza algunos factores que se veían ya como libros de atención en los últimos años ni siquiera en los últimos años podríamos decir que todo el sexenio de Sevillo cuando ya se empiezan a procesar algunos generales cuando ya se empieza por ejemplo el propio usar antidrogas se puede estar involucrado con una organización y había muchos factores de atención creo que uno de los factores que vino a detonar el problema es que con todas las limitaciones que había con todas las dificultades que había pero se habían empezado a dar algunos pasos para combatir la corrupción de alto nivel habíamos visto habíamos visto por primera vez a un gobernador por ejemplo procesado habíamos visto generales de división que comenzaban a ser procesados y esa lucha contra la corrupción de alto nivel que como repito con todas las limitaciones que hubiera prácticamente colapsó en el sexenio de Vicente Fox y paradójicamente yo no veo que hayamos avanzado mucho en ese sentido cuando uno ve cuando uno estudia la historia del tráfico de drogas en México y ve el tipo de personajes involucrados porque es necesario decir que primero el problema que tenemos es de una violencia asociada a la delincuencia organizada pero la delincuencia organizada no es solamente narcotráfico es quizás la partiente más poderosa pero no es solamente narcotráfico pero ok consideramos que la parte más delicada la parte más poderosa es el tráfico de drogas cuando uno estudia la historia del tráfico de drogas en el país generalmente se empieza a encontrar que más allá de la faceta de la digamos de la dimensión estrictamente operativa hay todo un conjunto de personajes quizás más públicos pero más embosados y que es lo que nos permite por ejemplo señalar hipótesis que a veces se pueden comprobar de manera notable de cómo es posible que un personaje que aparentemente solamente tiene tercer año de primaria de pronto es capaz de generar inversiones tan complejas uno dice no yo no pongo en duda de que sean personajes con una natural inteligencia muy notable pero creo que digamos la parte que no se ha escarabado lo suficiente por decirlo de esa manera tan coloquial es cómo se dan esas estructuras de protección institucional cómo se dan esas estructuras por las cuales el dinero se invierte en la economía lícita creo que ese problema ya se veía venir y creo que es un problema que la medida que no se toque se siga siendo más complejo porque hoy por hoy por ejemplo la parte visible del ataque a la delincuencia organizada ha sido justamente su dimensión operativa aquellos que se encargan directamente de cometer el delito pero son los que más fácilmente se reciclan son los que más fácilmente se regeneran la parte que señalaba yo más compenetrada dentro de la estructura institucional y dentro de la estructura de la economía lícita permanece prácticamente intocada hace poco un documento de un grupo se llama Global Financial Integrity algo así como finanzas globales medición de integridad en finanzas globales señalaba que México es el segundo país de donde más fluyen recursos de procedencia ilícita dentro de la estructura financiera es decir no incluye por ejemplo aquellas operaciones que se han hecho de manera en efectivo pero si incluye digamos la otra dimensión aquellas que se pueden detectar en la estructura financiera mundial el segundo lugar solamente superado por China incluso con Rusia más abajo que nosotros entonces eso habla de una de las razones por qué este problema se sigue incrementando creo que eso ya se venía dando de manera muy grave en el escenario de Cedillo y creo que se agravó de manera muy notable por omisiones que tuvo Fox y que se ha agravado porque solamente se ha enfocado en esta administración la parte más operativa pero digamos más allá de eso no puedo decir por qué concretamente en ese año la otra parte la parte digamos de la despenalización de las drogas inactivas ilegales hace un siglo justamente en 1912 fue cuando hubo la primera convención contra el opio a nivel mundial y que en su momento también digamos firmó México y todo lo demás desde mi punto de vista es claro que más allá de un siglo el paradigma punitivo contra las drogas pues no se ha mostrado exitoso es decir hay momentos en los que determinada producción se puede disminuir temporalmente pero vuelve a crecer en otro momento o en otro lugar es decir la lógica misma de este enfoque punitivo contra las drogas no se ve no se ve muy eficiente si su despenalización sería necesariamente un factor que garantizara que la benincuencia organizada que tenemos en México desapareciera yo creo que no tampoco porque digamos es una modalidad solamente probablemente la más poderosa lo que si creo es que eventualmente pudiera restar cierto combustible a sus operaciones y un combustible muy importante pero en ese sentido digamos quisiera también hacer una acotación en términos pragmáticos o sea yo puedo estar de acuerdo en eso y probablemente muchos de ustedes también están de acuerdo en eso lo que simplemente diría es que en un contexto en el cual hay una elección en cierres a tres meses yo creo que es complicado para una fuerza política que está buscando ganar el poder plantear este tipo de cuestiones por mero pragmatismo eso se plantea después no se plantea antes rápidamente nada más desde mi punto de vista hay tres razones por las cuales con Pumbo y Platillo Calderón inicia su sexenio con el operativo Michoacán que todos recordamos en primer lugar porque yo sí creo que influyó el grado de ilegitimidad con el que Calderón asumió la presidencia de la república recordemos que Salinas de Gortar inicia su sexenio con el arresto de la quina y la dirigencia sindical petrolera con el arresto de este otro financiero corrupto Legorreta no me acuerdo Eduardo Legorreta si no recuerdo mal y un tercer acto espectacular que le da legitimidad y que fortalece aquello de que necesitamos un presidente con pantalones ¿por qué se decía eso? porque se suponía que todo el sexenio de Miguel de la Madri nunca se quiso enfrentar con la dirigencia sindical petrolera además se decía que era un cobro de factura que le hacía salir a la quina porque se supone o realmente sucedió financió parte de la campaña de Lázaro Cárdenas perdón de Cuauhtémoc Cárdenas bueno entonces yo creo que si tiene que ver esto de la de la ilegitimidad con la que asume Calderón la presidencia pero también hay otras dos situaciones concretas una que los aparatos de inteligencia estaban señalando que había un proceso creciente de autonomización territorial política y social y paramilitar del narcotráfico es decir que había regiones que con crecientemente ante la ausencia o la mala presencia del Estado mexicano había base social creciente para el narcotráfico había bandas paramilitares más fortalecidas y también había autonomización del control de ellos esto es una historia vieja viene desde Caro Quintero cuando los órganos de inteligencia militar mexicanos y norteamericanos los dicen Caro Quintero tiene el rancho del Búfalo de cientos de hectáreas con creo que tres mil o cuatro mil personas trabajando ahí empacotando marihuana y nadie lo encontraba entonces era muy raro nadie lo veía nada al estilo mexicano bueno yo creo que si tuvo que ver que tanto este inteligencia civil y militar en México señalaban que había este proceso de autonomización territorial social y paramilitar en México y había que actuar y el tercer la tercera causa que yo agregaría que avanzaba de alguna manera en esa es que los Estados Unidos también presionan es decir a los Estados Unidos lo que les interesa es que haya cierto control del nivel de oferta de drogas en Estados Unidos y todos sabemos que Calderón dos años después de que toma el poder le empieza a empieza a culpabilizar a Fox de que no hizo nada yo les doy un dato escandaloso de los últimos dos años de Fox los helicópteros de la PGR nunca volaban y no volaban decían los pilotos porque no tenían para la gasolina o porque no tenían para refacciones importadas lo cual era una mala excusa para no estar haciendo el proceso de foliación de sembrados de marihuana y amapola es decir yo creo que ahí se conjuntaron estas tres causas ¿cuál fue la determinante? eso sí yo creo que nadie está en condición de saberlo pero sí podemos ver cómo se confluyeron y sucedió el operativo Michoacán y les doy otro dato cuando se realiza el operativo Michoacán si no recuerdo mal en la jornada o en la universal creo que fue la jornada en una entrevista que le hacen de forma anónima a un general dice los operativos militares y policíacos requieren de las dos D que quiere decir decisión para hacer el operativo político militar policíaco militar y discreción que es lo que estaba diciendo este general pues que Calderón sencillamente les dijo ahí vamos entonces el factor sorpresa en cualquier operativo policíaco militar pues no sirve para nada porque si yo digo ya voy a ir por ti pues te vas o lo que sucedió dos años después o te enfrentas que fue lo que sí exactamente entonces allí yo creo que también tiene que ver con esto que algunos militares dijeron bueno pero como que vamos a ir a Michoacán y lo anunciamos a las televisoras a todo el mundo y a ellos por supuesto eso es un operativo de paramaya bueno es lo que quería complementar aquí hay un buen número de a ver vamos a ver creo que está un compañero acá una persona una mujer que había visto por aquí allá atrás tres cuatro gracias por toda la información está muy bien el retro la historia los planteamientos yo tengo una una preocupación que quisiera compartir es posible que haya un calderonismo sin calderón viendo la injerencia creciente de Estados Unidos en la toma de decisiones viendo la injerencia de los órganos de inteligencia en el país viendo el incremento de la militarización inclusive en los salarios viendo la ineficacia inclusive la corte de justicia teniendo muchas cosas que hacer y no hace nada inclusive como el de ayer para la inauguración de esta mega archerrecontra cárcel no sé si la infraestructura está diseñada de relativamente poco tiempo como señalaba el compañero de calderón para acá pero que usted extiende más allá la iniciativa Mérida del plan Colombia para proyectar toda una estructura que va más allá inclusive de este sexenio y todo lo que tenemos que hacer está pendiente o sea no es demasiado gasto ya ahorita como para que cese esta iniciativa mucho más general yo creo que tiene toda la razón evidentemente las políticas que se están tratando de implementar no aspiran a acabar con calderón lo plantaba por ejemplo el secretario de la defensa decía que ellos no se van a salir de las calles hasta dentro de una década si mal no recuerdo y diciendo que obviamente no le importaba quien ganara las elecciones en ese sentido yo les planteé que tenemos que recuperar el control parlamentario sobre las fuerzas militares en México no es adecuado que las fuerzas militares respondan solamente al presidente de la república en los países democráticos el congreso o el parlamento ejercen un control sobre las fuerzas armadas pueden citar a los secretarios pueden tener información confidencial aquí la verdad se los digo con pena los parlamentarios mexicanos no tienen información sobre las operaciones militares no les dicen ni siquiera cuántos muertos hay no les dicen nada los tratan con una falta de respeto insultante y lamentablemente el congreso mexicano tampoco ha ejercido sus intribuciones para poner límites a estas políticas militarizadoras de la seguridad pública en México entonces en efecto creo que tiene toda la razón hay una tendencia a que esto continúe más allá de Calderón evidentemente pero creo que también hay una oportunidad importante para que haya un cambio en el país no sé si bueno con respecto a esto yo creo que de momento no hay opción en el sentido de que no hay una fuerza policíaca nacional de recambio para regresar los militares de los cuarteles pero eso no quiere decir que sea de aquí para siempre recordemos que ya llevan casi 30 años de Miguel de la Madrid para acá ha habido una escalada bien pero para eso se requieren entre otras cosas que se esté generando una policía nacional de recambio con el fortalecimiento de policías estatales de recambio ¿no? para que paulatinamente vayan regresando a los cuarteles cuando López Obrador dijo que en 6 meses lo regresaba a los cuarteles después de una política masiva de generación de empleos yo no creo que eso va a ser suficiente se requieren políticas y se requieren que hay instituciones del estado de recambio pero que estén supervisadas por ejemplo Genaro García Luna con su mando policía unificado o único pues teóricamente uno puede estar de acuerdo es decir mayor cooperación mayor coordinación menor filtración de información cuando se hacen operativos mayor control interno etcétera pero uno se pregunta ¿y qué tal si el crimen organizado en lugar de penetrar por abajo a nivel de la tropa policíaca penetra por arriba? estamos amolados ¿no? porque entonces imagínense una policía nacional ahorita son 37 mil policías federales vamos a suponer que aumentan a 70 mil que es el mínimo que ellos consideren necesario para que pueda actuar a nivel nacional entonces penetran por arriba y pues no sirvió para nada están mejor los delincuentes ¿qué quiere decir esto? que se requeriría entre otros cambios que hubiera una verdadera contraloría interna en la policía federal y que hubiera una contraloría social externa ¿no? a través de expertos pero también a través de organizaciones ciudadanas ¿no? sin eso una policía nacional no se pediría para un demonio si estaríamos peor ¿no? recuerden ustedes aquella frase que cuando Fox era gobernador de Calderón y perdón Fox era gobernador de Guanajuato y él estaba impulsando la formación de la Guardia Nacional de Guanajuato que era lo que decían los priistas en su momento imagínense el loco de Fox con mando de tropa ¿no? pues acá imagínense a Genaro García Luna si queda pues obviamente quiere decir que no quedó el PRD en la presidencia García Luna con 70 mil policías nacionales ¿no? no estamos fritos yo creo que sí hay que hacer cambios y ahora el poder legislativo si bien es casi ausente en la relación con las fuerzas armadas el poder legislativo tiene que tener nuevas atribuciones legales para supervisar el funcionamiento interno de las fuerzas armadas para supervisar las compras externas de armamento etcétera etcétera debe de tener mucho más poder en el plano legal y legítimo ahora en el legítimo ¿cómo? pues generando canales de interlocución no solamente a nivel de las comisiones de defensa y seguridad nacional que hay en el senado y en la cama de diputados sino a nivel de diputados cualquier diputado tiene el derecho para pedir información no tienen que ser las comisiones tendría un diputado y decir yo quiero información de por qué se compraron armamento de tal tipo o de tipo ofensivo si nuestra doctrina de guerra es defensiva entonces ¿para qué demonios queremos submarinos destruyes portaaviones si no? porque eso lo vende mucho la derecha ¿qué quiere decir con esto? les cuento una anécdota yo desde hace muchos años voy a las escuelas militares navales etcétera y ahí hay de todo se tiende a pensar que son monolíticos no es cierto en algún momento cuando a mediados del sexenio foxista algunos marinos decían es que México debe de dejar de tener una marina costera ¿qué quiere decir una marina costera? una marina que nomás anda en las costas alrededor de las cosas tenemos que tener una marina de altamar entonces uno dice ¿nosotros para qué demonios queremos una marina de altamar? ¿no? en todo caso tendremos que ver que la marina de guerra mexicana tenga armamento defensivo supervisado por los legisladores que efectivamente son lanchas de desplazamiento rápido torpederas etcétera y no portaaviones submarinos es una locura nosotros decían es que tenemos que resguardar los barcos con bandera mexicana pues los barcos con bandera mexicana están transnacionalizados no tenemos una marina mercante mexicana no nos hagamos tontos ni si tuviéramos una marina mercante aún así ¿cuántos barcos podrían estar en peligro de que los piratas internacionales los secuestraran etcétera ¿no? entonces ¿qué quiero decir? se requiere como dicen los transitólogos dientes legales y dientes de legitimidad para tratar con las fuerzas armadas ¿no? bien había otra persona ya atrás si bueno en relación al tema este de la autonomía de la autonomía de la Procuraduría el maestro el maestro Batis Bernardo Batis afirmó que era indispensable que no fuera autónomo en virtud de que o el gobierno requería de una de una oficina que estuviera plenamente identificada con con bueno entonces el punto es que por otra parte se requiere se requiere un gran control por parte de la sociedad pero entonces está hablando de la necesidad de formar una especie de cuarto poder que tuviera que ver con la vigilancia de las decisiones en materia judicial pero además de todas las áreas donde el gobierno general tendría que haber una 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 contraloría para cada una de las que el Estado de la comunidad descentralizado por ejemplo entonces ¿cuál podría ser la entre lo que esto es una función una actividad muy común? ¿cuál podría ser entonces la propuesta? ¿cuáles serían las líneas para esto? sí bueno yo creo que son dos cuestiones diferentes yo creo digo por supuesto esto es debatible pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad y en materia de combate a la delincuencia muy peculiarmente en materia de combate a la delincuencia organizada es que es preciso retomar un poco de lo que decía aquí José Luis Piñeiro generalmente la imagen mediática que se da de la delincuencia organizada es que esta penetra unilateralmente a las instituciones la realidad por lo menos en el caso de México y en el caso de otros países que han tenido un esquema autoritario que ha durado por mucho tiempo es que esta penetración no es unilateral y generalmente tampoco es desde los niveles inferiores hacia los superiores generalmente se da al revés es una compenetración popular y una de las grandes dificultades para desmantelar a este tipo de organizaciones más allá de lo meramente operativo que eso lo vemos todos los días digamos la gente que está realmente detrás la gente que tiene digamos las capacidades de desviar las investigaciones de influir a los jueces de evitar sendencias condenatorias o revertirlas esa gente está en las élites y esa gente está en las élites de las instituciones cuando las procuradurías generalmente están subordinadas a un actor político por ejemplo a un gobernador o a un presidente de la república no digo que suceda en todos los casos pero por lo menos en lo que se ha visto en el caso mexicano es que hay una gran tendencia a politizar esos intereses ese es el funcionamiento de la institución y por otra parte no solamente de politizarla sino cuando hay ciertos contubernios a desviar justamente las investigaciones o solamente focalizarlas en las fuerzas contrarias uno ve por ejemplo y con todas las limitaciones que puede tener por ejemplo el caso colombiano que tampoco voy a decir que es la panacea que muchos dicen creo que hay graves violaciones de derechos humanos y cosas que en realidad tampoco son precisamente lo más halagüeñas pero digamos con todas las limitaciones que puede haber en el caso de Colombia había uno que a pesar de haber por ejemplo una administración conservadora y lo que ustedes quieran vimos casos de congresistas que fueron investigados y procesados por la Fiscalía General de la Nación vimos casos de familiares del propio expresidente Álvaro Uribe también procesados por la propia Fiscalía General de la Nación esto solamente se logra cuando hay una autonomía funcional es decir cuando no depende directamente de una influencia política esto como señalaba puede ser debatible o no pero en el caso de México por ejemplo yo creo que es una de las causas que nos pueden mover a preguntarnos por qué se investiga más allá de si se llega a resultados o no creo que no se ha llegado a resultados pero digamos por qué se investiga supuesta o real corrupción asociada al narcotráfico en Michoacán y no se investiga en Morelos por qué se investiga en Tamaulipas miren que yo subido al caso de Tamaulipas y hay mucho que decir de ese caso y por qué no se investiga en Baja California es decir solamente cuando hay una institución autónoma donde los fiscales no están restringidos a la voluntad del poderoso de esto si lo investigas y esto no se puede empezar a tener un combate un poco más eficiente sobre ese tipo de actores por supuesto no estoy digamos pensando que es Alicia el país de las maravillas creo que también tiene algunos bemoles pero una cosa es digamos la parte de consultoría jurídica la consejería jurídica ya se lleva a cabo por parte de un organismo específico ya no es la función propiamente de la procuraduría como era antaño pero creo que sí es indispensable dotar digamos de capacidad funcional autónoma a ese tipo de estructura institucional más allá digamos de que efectivamente creo que tenemos una auditoría superior de la federación que ha sido muy aguda en apuntar algunos casos considerables de corrupción pero que le faltan dientes es decir necesitamos hacer que lo que investiga y lo que demuestra tenga un poder vinculante es decir que tenga la capacidad de establecer coerción de establecer penalización sobre lo que investiga y sobre lo que concluye que efectivamente muestre digamos irregularidades graves y considerables de lo contrario pues se sigue pervertiendo la función de investigación por criterios de conveniencia corrupta o de conveniencia política o simplemente carecen de toda fuerza pues comentarles que estoy totalmente de acuerdo y digo respeto mucho la opinión del maestro Batis como es un gran jurista pero evidentemente está siendo propuesto para procurador o sea no podría decir que no quiere que Andrés Manuel lo proponga pero se necesita que sea autónoma la PGR y miren en alguna ocasión planteaban es que la FEPADE debe ser autónoma pues sí la FEPADE debe ser autónoma pero la FEPADE como parte de la PGR tendría que ser autónoma o sea la procuración de justicia no es un asunto de políticas de partido no puede depender o sea esto que estamos viendo el michoacanazo el caso de Hank Ron ¿no? porque son contra los opositores del partido del gobierno es evidente que es una cuestión política es evidente que es una decisión definida desde los superiores de la procuraduría que dependen del presidente de la república entonces por mucho que nosotros pensemos o creamos que un gobernante de izquierda no incurriría en esos excesos no tenemos que pensar o creer tampoco que la izquierda va a gobernar para siempre en algún momento regresará algún otro partido y el diseño institucional idóneo de una fiscalía no puede ser superitada a las decisiones políticas coyunturales de la presidencia de la república entonces es muy importante es esencial que si sea un organismo autónomo y como si bien se señala la consejería jurídica ejerce una serie de funciones de confianza ahí sí con el presidente de la república o sea no es que se deje desarmado al presidente no es que no tenga oficinas apoyos en ese sentido en el otro tema de las contralorías internas y eso creo que es muy cierto o sea fortaleciendo la autoridad superior de la federación se lograrían muchas cosas y hablando de la PGR y de este tipo de cosas digamos de la profesionalización de las investigaciones creo que un tema central para una política de izquierda pero la verdad es que una política de cualquier partido tendría que ser tomar en serio ya la procuración de justicia esta práctica que está ocurriendo todos los días en la que se detiene una persona y se le presenta ante los medios de comunicación como ah agarramos al gran secuestrador al gran narcotraficante y se ponen ahí las armas y las drogas por cierto muchas veces aparecen esas personas golpeadas evidentemente con marcas de tortura y sí ahí diciendo no sí yo fui yo las maté a todos eso está prohibido por los tratados de derechos humanos la corte europea de derechos humanos ha dicho que un estado viola los derechos de las personas cuando presenta a una persona ante los medios de comunicación en una rueda de prensa específicamente lo que hacen todos los días las autoridades mexicanas los procuradores mexicanos de todos todos los partidos y de todos los niveles federales y locales están presentando a las personas como culpables ante los medios de comunicación pero no es solamente ante los medios de comunicación y la sociedad es también incluso ante los jueces ¿cómo va a quedar el juez que al día siguiente libera al que ya todos vimos que salía ahí con las drogas y ¿cómo lo va a liberar ese juez corrupto? pues ya ya es culpable o sea si tú haces o realizas esa práctica estás criminalizando a la persona ya no tiene derecho a la defensa estás acabando con la presunción de inocencia y es precisamente por eso que el proyecto del ministro Arturo Saldívar en el caso de Floránz Cacés es un digamos un proyecto ejemplar porque miren primero el ministro Saldívar es una persona honorable mucha gente ha dicho que se vendió que le llegaron al precio de verdad resulta insultante oír esas cosas pero además es una una sentencia que sería para México lo que es el caso que les platicaba el caso Miranda el caso Miranda para Estados Unidos o sea algo que transforma la forma de operar de las instituciones de seguridad si las instituciones de seguridad pública si Genaro García Luna concretamente porque hay que recordar que él fue el responsable el director de la AFI él fue el que detuvo a Floránz Cacés por cierto miren nada más para que sepan esto Floránz Cacés fue detenida a más de dos kilómetros del rancho donde después la televisión la presentó saliendo con las víctimas y no sé qué ella no estaba ahí mucha gente de buena fe me dice oye pero si la agarraron con las manos en la masa no es cierto la agarraron sin orden de detención sin orden de un juez fuera del lugar de los hechos no en flagrancia a dos kilómetros de ahí entonces de verdad hasta que las fuerzas de seguridad no sepan que violar a derechos humanos no les da resultado o sea hasta que no sepan que presentar declaraciones bajo tortura pues que los jueces no las van a tomar en cuenta hasta que no sepan que hacer estos escándalos mediáticos ¿no? de presentar a una persona como culpable y sacarla ahí con las cámaras hasta que no vean que eso no da resultado y que termina liderando a las personas no van a dejar de hacerlo de verdad no va a parar esto o sea esto lleva décadas en este país y no va a parar las violaciones a derechos humanos no se van a detener hasta que los jueces no comiencen a liberar a las personas por las violaciones a los derechos del debido proceso entonces yo sé que duele mucho porque es una persona francesa y nuestro país es muy nacionalista y dicen ¿por qué la van a liberar porque ella es francesa? es cierto seguramente si el presidente de su estado no hubiera intervenido no la liberaría es cierto y es cierto que hay muchos otros mexicanos en la misma situación que Florán Cacés es cierto pero eso no demuestra que deban estar en la cárcel deberían deberíamos cambiar nuestras instituciones de seguridad bien me informaron desde hace un momento que ya está trazado el programa entonces damos por concluidas las preguntas vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos pueden comprar un cafecito aquí atrás con los compañeros de la cooperativa o un chocolate caliente con agua y en un momento comenzamos con nuestra conferencia magistral con Rosario Ibarra gracias por estar aquí gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.